Grupo Parlamentario del PRI. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Es un gusto saludarle, como siempre. Estimados amigos y amigas, senadores y diputadas, diputados y senadoras, Moreno Valle se sentaba exactamente al lado de mí, en la mesa directiva. Fue vicepresidente al inicio de esta legislatura y tuve la ocasión de compartir con él muchos pensamientos en muchas largas horas de sesión y sin conocerlo personalmente, puedo sin pretender intentar una definición y por lo tanto entonar una elegía a un buen amigo puedo, sin embargo, decir lo que me consta. Me consta su preocupación por la oposición, porque pudiera existir una oposición útil, una oposición que efectivamente sirviera para mejorar al gobierno, una oposición que efectivamente reencauzara procesos, recobrara causas y las convirtiera en programas convenciendo al gobierno de su utilidad. Me consta también su preocupación, porque quienes habían ganado la elección comprendieran la dimensión de su triunfo, pero sobre todo entendieran que para ninguna mayoría del tamaño que fuera, la palabra juntos puede resultar ofensiva. No importa por el tamaño de las fracciones parlamentarias, construyamos juntos es en este país una necesidad para que las cosas, como conversamos muchas veces, para que las cosas no sólo dependan de la voluntad de la mayoría, sino que se completen y se mejoren con la opinión y el criterio de las minorías. Eso le da a cualquier gobierno una posibilidad de que la palabra juntos signifique mucho más cosas que se pueden hacer, mucho más propósitos que se cumplan, muchas más metas que se consigan y sobre todo que se hagan bien. Por eso, sin intentar, insisto, una definición, sí puedo decir que la persona sentada junto a mí era un hombre extremadamente meticuloso y ordenado hasta la exigencia. Y porque se trata de un compañero de esta legislatura, y porque se trata del coordinador de nuestra bancada, de una bancada, y porque se trata del coordinador de una parte importante de la oposición, y porque se trata, estimados legisladores, de una de las voces que no compartían los criterios del gobierno, es urgente que todo lo que haya alrededor de su trágico accidente llegue a verdades inobjetables, llegue a pruebas contundentes, llegue a la satisfacción de una investigación a fondo. No le debemos eso a Moreno Valle, se lo debemos al país. Hoy el país tiene que saber y estar en la absoluta tranquilidad de que el régimen republicano al que pertenecemos y defendemos en este Congreso se basa exclusivamente en la defensa de nuestras ideas y no admite ninguna, ninguna otra forma de manifestarse. Eso es lo que quiere esta investigación. Y por eso estamos pidiendo una comisión especial. Una comisión que, insisto, no se crea contentillo para satisfacer a un sector de la opinión pública o el morbo de quienes crearon inmediatamente después especulaciones tratando de llevar agua a su molino, en uno o en otro sentido. No se trata de los factores quienes trágicamente perdieron la vida, Rafael Moreno Valle y su esposa, la gobernadora de Puebla. Se trata del gobierno, de la parte de la que nosotros somos parte en ese gobierno y es la que está exigiendo ahora que tengamos acceso completo y absoluto a las tareas de investigación y podamos desde el legislativo darles puntual seguimiento. Lo que les estamos pidiendo es lo siguiente. Les solicito 30 segundos, señor presidente. Primero, crear una comisión especial para conocer y dar seguimiento a las investigaciones. Segundo, que el objetivo de la comisión sea el llamar a reunión cuando lo estime conveniente a las autoridades federales, estatales, municipales, competentes y aún incluso a las instancias y agencias internacionales con las que estamos compartiendo este deber en México. Tercero, que sea una comisión plural con presidencia rotatoria cada tres meses, que esté obligada a rendir informes de sus trabajos al término de cada periodo y que se extinga hasta que las tareas de investigación se hayan completado. En el cuerpo de esta solicitud, señor presidente, fundamentamos jurídicamente nuestra solicitud y no me queda más que recordar con afecto y aprecio a un opositor que también lo era Moreno Valle de la fracción del PRI. Recordar con aprecio y reconocimiento a quien estaba junto con otros coordinadores de otras fracciones tratando de construir consensos en el Senado de la República y por él sólo recordaré con Isabel Allende que la muerte no existe, sólo existe cuando se produce el olvido. Cualquiera puede olvidar, menos nosotros que tenemos la obligación de llegar a la verdad. Muchas gracias. Muchas gracias. Señor presidente, y muy respetuosamente quisiera que guardáramos nuevamente ese minuto de silencio en memoria de quien fuera coordinador de la fracción parlamentaria del PAN, opositor de las demás fracciones pero un miembro de esta legislatura. Creo que esta asamblea ya ha guardado su minuto de silencio. Yo no me opongo, pero más bien convendría crear la comisión y que operara. Tiene usted razón como siempre. Muchas gracias. Gracias. Gracias.